El Ayuntamiento de Valjeciras ha celebrado hoy el Pleno Infantil con motivo del Día de la Constitución, que se conmemora el próximo 6 de diciembre con la participación de alumnos de diferentes colegios de la ciudad. El Ayuntamiento aprueba ayudas por más de 455.000 euros para mejorar la red informática municipal y ayudas a colectivos sociales y deportivos de Aljeciras. Vuelve una de las citas indiscutibles de la Navidad especial, el Belén viviente de Pelayo abrirá sus puertas mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, eso sí, con todas las medidas sociosanitarias establecidas en pandemia. Muy buenas, saludos y bienvenidos a una nueva cita con la información aquí en Onda Aljeciras Televisión, hoy viernes 3 de diciembre y a las puertas del puente de la Constitución y de la Inmaculada y que comenzamos contándoles que la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz, FEMCA y representantes sindicales han firmado esta mañana el nuevo convenio del sector tras el acuerdo alcanzado la pasada semana que puso fin a la huelga indefinida de nueve días. La firma se ha realizado en la Consejería de Empleo en Sevilla. La Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha asegurado que ha sido un día muy importante para Cádiz y Andalucía. Blanco ha puesto en valor el trabajo que han realizado los sindicatos y también los equipos de los Servicios de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, destacando su implicación y apuesta por el diálogo que está fuera de toda duda. Ellos, ha dicho Blanco, también son protagonistas de este éxito colectivo que es de todos, remarcando que para la Consejería el SERCLA y el diálogo social que supone es fundamental. Por su parte, el responsable de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha agradecido la movilización de los trabajadores y de toda la ciudadanía, así como los apoyos de otros colectivos que han animado a seguir adelante y que han hecho de este convenio un referente en España y un símbolo de la lucha obrera internacional. Al mismo tiempo ha lanzado un reconocimiento al papel de los mediadores que han aportado sus argumentos y han permitido el acuerdo y también a la labor de los medios de comunicación, con su papel de difusión de los problemas de la gente en este conflicto. Según el responsable sindical, el acuerdo supone un punto de inflexión y un convenio de futuro para lo que hay que negociar a partir de ahora, para que suponga un futuro para los hijos y para las generaciones venideras. La subida salarial a partir de enero será de un 6,8% y el cobro retroactivo de la subida del 2% desde enero y se cobrará en diciembre. Cabe recordar que este convenio marca una subida salarial del 2% anual desde el 1 de enero de 2021 y que la diferencia es de un 2% con el IPC. Se cobrará de forma retroactiva en enero de 2023 y 2024. En la parlamentaria andaluza del PP por la provincia de Cádiz, Pilar Pintor, ha realizado balance de los tres años de gestión de los populares al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ayer se cumplían tres años de gestión de los populares al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, un modelo de Gobierno que, según ha destacado la parlamentaria del PP, Pilar Pintor, ha aportado reformas y estabilidad a la comunidad, con la consecución de dos grandes hitos en materia económica, con objetivos similares en las cuentas que se presentan para 2022. Entre esas acciones, la parlamentaria ha destacado las principales acciones del Gobierno de la Junta, como la bajada de los impuestos. Hemos bajado durante todos estos años, el Ejecutivo Andaluz ha bajado los impuestos a los andaluces a pasar de haber aumentado la recaudación. Pero no solo eso, sino que hemos pasado de una catastrófica política fiscal a que todo el mundo quiera invertir en Andalucía. Porque para este Gobierno es más importante que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces, de los algetireños, de los campos gibraltareños, de los gaditanos. En otras materias se ha reflejado el avance del Gobierno de Juanma Moreno, según ha explicado Pintor, como el fomento, la regeneración democrática, la nueva ley del suelo o el plan VIVE para la construcción de viviendas asequibles al ciudadano, así como en políticas sociales, cultura y, sobre todo, ha recalcado en sacar del cajón proyectos olvidados que han sido impulsados por el Gobierno de Juanma Moreno. En el caso de Algeciras se traduce en el Conservatorio y el Centro de Interpretación Paco de Lucía, el CADE, Centros de Salud para San José Artesanos, Saladillo, San Bernabé o La Bajadilla, o la ampliación del Hospital Punta Europa, la nueva residencia del Cobre o la ITV. Unos proyectos que verán la luz próximamente, según ha explicado, gracias a que la Junta trabaja de la mano de la institución local. Por último, la Parlamentaria Popular ha realizado un llamamiento a los partidos de la oposición para que abandonen la confrontación política. Que se pongan a trabajar, que dejen a un lado la confrontación y, sobre todo, que no veten lo que es bueno para Andalucía, porque si por algo nos hemos caracterizado es por saber gobernar para todos y con todos por el bien de Andalucía, por lo que pido que nos dejen gobernar, que si en tres años Andalucía ha pasado del blanco y negro a la prosperidad, podremos hacer mucho más, porque no queremos estar en el vagón de cola de España. El PSOE lamenta la falta de proyectos en el campo de Giroaltar en estos tres años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, así lo ha señalado hoy en Algeciras el secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha hecho balance del trabajo realizado en materia de educación, sanidad, economía o empleo por parte de la Administración autonómica. Ha sido su primera comparecencia en Algeciras como máximo representante de los socialistas en la provincia de Cádiz. Han vendido mucho humo, pero pocos proyectos realizados. Con estas palabras se ha referido el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, a los tres años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Tres años de promesas incumplidas, dicen los que, por un lado, nada se ha ejecutado de las 112 medidas aprobadas para paliar los efectos del Brexit en el campo de Giroaltar. Además, se han reducido la plantilla en hospitales, en colegios o el cierre de unidades en toda la comunidad autónoma. En la comarca del campo de Giroaltar tampoco hemos visto que se haya ejecutado ni se haya desarrollado ninguna de las 112 medidas, ese plan 112, 112 medidas que la Junta de Andalucía anunció en esta provincia y más concretamente para el campo de Giroaltar como plan de contingencia ante la situación del Brexit. Ni una sola de esas 112 medidas la hemos visto plasmada en la realidad. Toda aquella campaña que conocimos en el 2018 con el lema Juanma lo haría, tenemos que recordar que ese era el lema de Juanma lo hará, Juanma lo haría, Juanma se comprometía con todas y cada una de las comarcas de la provincia de Cádiz. La realidad es que no han hecho absolutamente nada. Ha sido la primera comparecencia pública de Juan Carlos Ruiz Bois como secretario general del PSOE de Cádiz en la recién remodelada sede del partido en Algeciras, una rueda de prensa en la que también ha estado acompañado por el secretario local de los socialistas en Algeciras, Juan Lozano. El alcalde de Algeciras, José Nacional Andaluz, ha presidido esta mañana la Junta de Gobierno que se ha celebrado en el Salón de Plenos, el consistorio donde se han tratado temas de interés para la ciudad como la aprobación de una subvención a cargo de los fondos de recuperación de 456.179 euros para mejorar la red informática municipal así como ayudas a colectivos sociales y deportivos de la ciudad. El delegado de Informática, Sergio Pelayo, y la delegada de Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, han informado que una vez concedida esta subvención se va a proceder a presentar el proyecto que va a consistir, por un lado, en reforzar la ciberseguridad de la red municipal y, por otro, aumentar la capacidad de almacenamiento en la nube. A través de la financiación que está viniendo a España de los fondos de recuperación, nos asignan casi 460.000 euros para la modernización y la transformación digital de este ayuntamiento. Inversión en ciberseguridad. Estamos viendo cómo a día de hoy, día tras día, muchos ayuntamientos de este país están siendo atacados. Este no va a ser menos, no está siendo menos, mejor dicho. Y tenemos que poner las infraestructuras adecuadas. El siguiente paso que tenemos, aparte de la ciberseguridad, es el tratamiento de datos. Tenemos que tener una parte del esquema nacional de seguridad que nos va a abrir las puertas a futuras subvenciones, no solo de fondos europeos, sino subvenciones nacionales, inclusive. Por otro lado, la delegada de Hacienda, María Solanes, ha añadido que también la Junta de Gobierno ha aprobado ayudas a colectivos, como la Federación de Asociaciones El Farolillo, el Club Deportivo Gimnasia Rítmica, o la semana pasada con el Club de Balonmano, entre otras, que vienen a reforzar esa visión social de la ciudad bajo las directrices del alcalde. Subvenciones para los feriantes, para el farolillo, para los deportistas, para la gimnasia rítmica. Seguimos con las ayudas a los mayores y es una muestra más de que este ayuntamiento está al lado de los ciudadanos. Siempre está al lado de los ciudadanos. La semana pasada se ingresaron también subvenciones a los clubes deportivos, al atletismo, al balonmano, que habían sido justificadas. Y seguimos el ritmo de estar junto a los ciudadanos siempre. Finalmente, el alcalde ha destacado que el equipo de gobierno continúa trabajando para mejorar la ciudad y ayudar a las entidades que lo dan todo por hacer de Algeciras una ciudad mejor, más inclusiva y solidaria. Y la Junta de Comarca ha dado luz verde a los presupuestos para el próximo ejercicio 2022, que superan los 4.700.000 euros. Ha sido el punto destacado en el orden del día de una sesión en la que se han abordado otros temas económicos. La sesión ha estado presidida por el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giralda, Juan Lozano, quien ha calificado estas cuentas como austeras. Principalmente iba a aprobar unos presupuestos austeros para la Mancomunidad de Municipios. Sabemos que venimos de una situación complicada a raíz de que en la Cámara de Cuentas nos manifestó, nos trasladó que era irregular que Arjisa hiciese transferencias económicas a la Mancomunidad. Por lo tanto, había que cambiar durante todo este año y negociarlo con los alcaldes. Por un lado, la subida de las cuotas que los ayuntamientos hacen a la Mancomunidad. Y por otro lado, hacer un plan de ajuste que ha supuesto que son unos presupuestos muy austeros. Los presupuestos que suponen 4.790.000 euros, pero que son muy austeros por tener en cuenta que lo que estamos pagando es mucha deuda. El Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Giralda pondrá en marcha a partir de 2022 la tarjeta Joven de Transportes. Los andaluces menores de 30 años contarán así con un descuento mínimo de un 50% en sus viajes en autobuses, metro, tranvía o catamarán. Más del 26% de los viajes realizados en el Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar son realizados por jóvenes menores de 30 años que se van a ver beneficiados de las ventajas de esta tarjeta joven que ofrecerá descuentos de al menos un 50% en viajes en autobús, catamarán, tranvías y metros en toda Andalucía. Cerca de 3 millones de andaluces menores de 30 años se podrán beneficiar de esta tarjeta que forma parte de las medidas emprendidas por el Gobierno andaluz para recuperar el volumen de viajeros perdidos durante la pandemia y a su vez intentar fidelizar a los más jóvenes en el uso del transporte público. La crisis económica provocada por la pandemia ha afectado especialmente al uso del transporte público regular de viajeros que sufrió un drástico retroceso sobre todo en los primeros meses de la pandemia con un descenso de la demanda de hasta el 95%. Aunque se han ido recuperando paulatinamente los viajeros con el paso de los meses todavía no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia. La tarjeta joven de transportes nace por tanto para impulsar nuevas medidas que generen confianza y que favorezcan el uso del transporte público. Esta tarjeta va a suponer un descuento mínimo del 50% sobre el billete sencillo en los viajes en el ámbito metropolitano para andaluces menores de 30 años. El porcentaje podría elevarse además hasta el 100% para jóvenes de familia numerosa de categoría especial. La tarjeta se puede solicitar online rellenando un formulario en la web del consorcio o de forma presencial presentando el formulario impreso y la documentación original solicitada. La Fundación de Acción contra el Hambre y la Delegación de Fomento Económico y Empleo han celebrado las jornadas de Semillas de Empleo en el Centro Cívico Ventura Arjona en la barriga de San Bernabé. En esta jornada se forman los participantes en la obtención de herramientas para la búsqueda de empleo. La delegada del área municipal Montserrat Barroso ha destacado que estas acciones formativas dirigidas a desempleados son herramientas muy poderosas en la búsqueda de empleo. Estamos contentos porque hoy es la primera de las dos jornadas que tenemos de Semillas de Empleo que la organiza la Fundación Acción contra el Hambre y donde el Ayuntamiento la Delegación de Fomento coopera, participa y ayuda en todo lo posible porque creemos que precisamente estas acciones formativas que van a recibir los desempleados son unas herramientas muy poderosas en la búsqueda de empleo. También en estas jornadas también vamos a clausurar la Escuela de Administrativo Digital que ha venido desarrollando Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Ayuntamiento en este año. La coordinadora de la Escuela de Empleo de Acción contra el Hambre María de los Ángeles del Valle explicaba que las jornadas tendrán dos vertientes. La primera está enfocada a aspectos personales como la expresión corporal objetivos personales o el storytelling para fomentar las competencias personales. La segunda parte se basa en la intermediación con las empresas dinámicas de grupo y el networking. Pues bueno hoy los talleres están basados en la parte personal de la persona desempleada que trabaja esa parte de lo personal. Tenemos un taller de expresión corporal, tenemos un taller de objetivo profesional con Lego Serious Play y tenemos un taller de storytelling todo para fomentar las competencias y poder contar lo buenos que somos y poder conseguir ese empleo deseado. El gestor de proyectos de Andalucía de Acción contra el Hambre Miguel Ángel García agradeció el apoyo del Ayuntamiento para hacer posible que todos los proyectos que la ONG lleva a cabo en la ciudad se conviertan en realidad. Y el tener el apoyo realmente de la Delegación de Empleo eso hace que podamos realmente poner en marcha iniciativas que profundicen no solamente en la mejora de las competencias de las personas sino también en el desarrollo a nivel de empresa de poder conciliar de alguna manera las necesidades que pueden tener las empresas y las personas que están desempleadas. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por este motivo gran parte de las asociaciones que conforman el Grupo de Cooperación Mutua han instalado están informativos en la Plaza de la Mujer para además reclamar visibilidad y derechos. El alcalde de Algeciras José Ignacio Holanda Luce y otros miembros de la Corporación Municipal se han sumado a los actos que se han llevado a cabo en la ciudad para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Además, los tenientes de alcalde, delegados de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa y de Educación Javier Vázquez Hueso han acompañado a los niños del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Esperanza en su quinta carrera solidaria Yo si puedo, una iniciativa de carácter reivindicativo. Si somos capaces destinará la recaudación obtenida de los dorsales de los participantes a la Asociación de Niños Especiales de la Palma que atiende a niños y niñas con discapacidad cuyas familias se han visto afectadas por el volcán. Además, en la Plaza de la Mujer se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad que este año aboga por la reforma del artículo 49 de la Constitución para la eliminación del término disminuido y reemplazarlo por personas con discapacidad. Para el colectivo este día es fundamental para que la sociedad aprenda a convivir con las personas con discapacidad. Que nos tengan en cuenta que muchas empresas que pueden tener personas con discapacidad ofrezcan trabajo porque somos válidos para trabajar. Eso es lo que le pido a la sociedad que se dé cuenta que somos personas lo mismo que ellos. El alcalde de Algeciras ha incidido en la importancia de este día para dar visibilidad a todas esas personas que padecen algún tipo de discapacidad ya sea intelectual o física y a quienes se dedican a su cuidado labor que la sociedad debe agradecer al tiempo que ha renovado el compromiso del Ayuntamiento con esta causa. El campo de Gibraltar termina las semanas en fallecidos por COVID-19 sin embargo se produce una escalada en el número de contagios hasta 74 positivos en las últimas 24 horas y sigue subiendo la incidencia en cinco municipios de la comarca especialmente en San Roque y La Línea esta última localidad aumenta su tasa con respecto al día de ayer en más de 30 puntos. Continuamos con la tendencia al alza en los contagios de coronavirus en el campo de Gibraltar que registra hoy 74 positivos más suman así 27.295 confirmados en el histórico del virus. En cuanto al número de curados son 16 las personas que han superado la enfermedad desde el día de ayer. Por municipios La Línea ha notificado 35 nuevos casos Algeciras 18 al igual que San Roque que también registra 18 positivos en 24 horas. Hay además dos casos más en los barrios y uno en Tarifa. Los casos activos suben en el campo de Gibraltar con 534 personas que a día de hoy tienen COVID son 58 más que ayer en Algeciras se registra la misma tendencia suben 15 activos contabilizando 120 Por último la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días permanece igual que ayer en Castellar Jimena y Tesorillo pero sube en la línea de la Concepción de 314 a 344 casos y en San Roque de 247 a 266 También la tasa se eleva en Algeciras de 65 contagios cada 100.000 habitantes el día de ayer a 75 hoy en los barrios también de 50 a 54 casos y en Tarifa pasa de tener una incidencia ayer de 33 casos a tener hoy 38 Y Andalucía registra este evento en total de 1.233 contagios de coronavirus en 24 horas se trata del segundo día consecutivo que supera los 1.200 contagios y es la cifra más alta desde principios de septiembre Además se contabilizan tres nuevos fallecidos estas cifras se traducen en que la incidencia en 14 días aumenta a 7 puntos en 24 horas y se encuentran 118 casos por cada 100.000 habitantes La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha decidido administrar las vacunas contra el coronavirus COVID-19 a los 625.000 menores andaluces de la franja entre 5 y 11 años de edad de forma preferente en los centros de salud en horario de mañana y tarde sábados incluidos para facilitar que puedan acudir acompañados de sus padres El consejero de Salud y Familia Jesús Aguirre ha indicado que se prevé recibir a partir del 12 de diciembre unas 260.000 dosis de Pfizer para vacunación infantil y ha garantizado que empezará a administrarse en cuanto llegue La operación Safina desarrollada por la Guardia Civil este jueves en el campo de Gibraltar contra una organización que introducía hachís a través de las costas en embarcaciones de recreo y semis rígidas legales se han saldado hasta el momento con 25 personas detenidas 6 toneladas de hachís vinculadas a esta organización mientras que en los registros efectuados en esta fase de la operación se han intervenido abundante documentación tras vehículos y armas de fuego La Guardia Civil efectuó 5 registros en Algeciras San Roque y los barrios para desmantelar la organización El Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado hoy el Pleno Infantil con motivo del Día de la Constitución que se conmemora el próximo 6 de diciembre una treintena de alumnos de diferentes colegios en la ciudad se han convertido en concejales infantiles de una corporación municipal que ha estado presidida por la alcaldesa infantil Alma Rojas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Adelides El reto de representar a la ciudad de Algeciras hoy la representáis el día de mañana también la representaréis y trabajaréis por los demás especialmente por los más desfavorecidos ¿de acuerdo? y por eso tenéis que estudiar mucho tenéis que agradecer a vuestros papás el desvelo que tienen para con vosotros a vuestros profesores que tanto y tanto hacen y tanto os ayudan a formaros Con la entrega del bastón de mando y la medalla de la ciudad José Ignacio Landaluce convertía a la alumna de cuarto de primaria del CEIP Adelides Alma Rojas a alcaldesa infantil en este pleno celebrado en el Ayuntamiento de Algeciras con motivo del Día de la Constitución un pleno infantil que se ha convertido en el primero presencial desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 Inustrísimo señor alcalde de Algeciras y senador del Reino de España señor teniente de alcalde delegado de educación queridos profesores padres y compañeros que hoy representamos a todos los escolares de Algeciras buenos días hoy no es una jornada cualquiera es un día muy especial porque el motivo que nos lleva a estar a todos aquí reunidos es cada 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución Española como alcaldesa infantil de Algeciras 2021 y con la venida del señor alcalde ordeno que comience la sesión plenaria tras la intervención de la alcaldesa infantil los 31 alumnos de diferentes colegios de la ciudad han leído artículos de la Constitución Española ellos han sido los concejales infantiles de la corporación municipal y a quienes el alcalde ha querido agradecer todo el esfuerzo y trabajo que están realizando desde el inicio de la crisis sanitaria implica una amplia representación de todas las zonas de la ciudad al final aquí ha estado San García ha estado San José Artesano todo el mundo participando de este pleno infantil que representa es una forma también de unirnos y de abrir las puertas de esta casa de que la gente pueda conocer este maravilloso salón de pleno y que conozcan un poco qué hacemos en este ayuntamiento aunque luego es verdad que a través de la oferta educativa municipal el ayuntamiento siempre está abierto a través de distintas actividades que son desde conocer el salón de pleno hasta saber cómo funciona internamente el ayuntamiento el pleno infantil con motivo del día de la constitución española que han podido seguir en directo aquí en Onda Algeciras Televisión podrán encontrarlo en la web ondalgeciras tv.com y en las redes sociales y ya se empieza a respirar el espíritu navideño en la ciudad se instala el alumbrado especial y se ha pregonado la navidad ha sido el presidente de la asociación de belenistas oro incienso y mirra Jesús García el entregado en anunciar las fiestas navideñas en el teatro municipal Jesús García presidente de la asociación belenista y pregonero de la navidad de Algeciras tuvo un momento de emotivo recuerdo con las víctimas de la pandemia dijo estar orgulloso de poder dar entrada a las fiestas de una navidad especial después de un año duro para los que aman estas fiestas sobre el escenario del teatro municipal lucieron dos nacimientos uno de mayor tamaño y otro realizado durante el evento por los niños de la propia asociación el acto también contó con la actuación del coro nuestra señora de la palma que acompañó al pregonero poniendo la nota musical en el evento amor vida salud amigos y familia son los mejores obsequios que este año podemos ofrecer queridos amigos en nombre de todos los belenistas de Algeciras queremos desearos una especial Algeciras y una navidad especial muchas muchas gracias tras el pregón el alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce acompañado por la teniente alcalde delegada de feria y fiestas Juanacid hizo entrega de un cuadro conmemorativo de un día especial al pregonero Jesús García en agradecimiento no sólo por sus palabras cargadas de cariño sino también por el trabajo que realiza día a día la asociación que él preside para con las fiestas y la cultura de Algeciras y vuelve también una de las citas indiscutibles de la navidad especial el pelen viviente de pelayo abrirá sus puertas mañana sábado a partir de las 6 de la tarde una iniciativa que reúne a cientos de visitantes y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Algeciras debido a la situación sanitaria ante la pandemia se seguirán todas las medidas establecidas para luchar contra la propagación del coronavirus el enviviente de pelayo abrirá sus puertas mañana sábado 4 de diciembre a las 6 de la tarde podrá ser visitado tanto este día como los sábados 11 y 18 de diciembre de 6 a 8 de la tarde los domingos 5 12 y 19 y los días festivos el lunes y el 8 de diciembre el horario de apertura será de 12 del mediodía a 2 de la tarde además los días 9 y 10 de diciembre estará abierto para recibir a centros escolares que quieran visitarlo y existe también la posibilidad de que colectivos mayores puedan solicitar un recorrido por las instalaciones el Belén viviente de Pelayo ocupará un año más el vivero municipal volverá a tener carácter solidario ya que todo lo que se recaude con la venta de dulces y calendarios será destinado al banco de alimentos y alombrado extraordinario navideño que el Ayuntamiento de Algeciras ha instalado con motivo de las próximas fiestas será encendido mañana sábado a las 8 de la tarde en el marco de un acto que se celebrará en la Plaza Alta será el alcalde de Algeciras Cosignacio Landaluce quien apriete el botón del telemando que hará que luzca el alumbrado extraordinario que en una primera fase ha sido instalado en la Plaza Alta en la calle Alfonso XI en Regino Martínez y en la avenida Blas Infante para continuar con la colocación de los motivos en otros puntos de la ciudad en los próximos días la delegada de feria y fiestas Juan Aziz ha indicado que en la Plaza Alta habrá sorpresas para los más pequeños puesto que se pretende que siempre mirando por la salud los niños sean partícipes de uno de los momentos más destacados de la Navidad Especial el alumbrado extraordinario navideño está formado por elementos tipo LED con lo que se reduce el consumo energético y la emisión de contaminación a la atmósfera son más de un millón de puntos de luz distribuidos en 221 arcos 3 pinos 3D 27 figuras de suelo un letrero de fachada 5 letreros y 16 motivos de farolas entre ellos destaca el conjunto instalado en la Plaza Alta con una composición de motivos tipo almendros fabricados en resina especial con sistema LED y distintas alturas La Asociación Roja Directa ha presentado en la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar las guías didácticas LGTBI enfocadas para el ayudo a la ciudadanía esclareciendo temas como la estigmatización del colectivo o cómo actuar ante un delito de odio La Asociación Roja Directa ha presentado las guías didácticas LGTBI que brindan ayuda para las personas del campo de Gibraltar y de Cádiz en general con respecto a temas de la actualidad del colectivo LGTBI en estas podemos encontrar asuntos como la visibilidad transexual la erradicación de determinados estigmas sufridos por el colectivo como el de las enfermedades de transmisión sexual y una segunda guía especializada en la denuncia de los delitos de odio y cómo llevarlas a cabo Y hay que ayudar a esa persona para que sepa que no están solas y darle los conocimientos y las herramientas para poderle ayudar a la hora de cómo afrontar un delito de odio que muchas veces es muy complicado el que una víctima pueda afrontar ese tipo de delitos de odio por eso hemos creado esa guía didáctica de cómo poder ayudar a la hora de poder denunciar de cómo poder mandar un informe a Fiscalía por si uno quiere ir a la Policía Nacional a denunciar son guías totalmente necesarias y sin manos de las administraciones públicas porque nosotros como colectivo sí que tenemos unos causos tenemos unas manos pero sin ellos pues no podemos ejecutar todos nuestros proyectos y todo nuestro trabajo El director general de diversidad de la Junta Andalucía Ángel Mora asegura que a pesar de lo que creemos los delitos de odio contra el colectivo LGTBI están incrementándose en los últimos años además añade que es una lucha por la igualdad en la que toda la sociedad las asociaciones y la administración tienen que estar involucradas En Andalucía bueno pues sí quiero recordar que hemos vuelto a hacer historia ya que somos la segunda comunidad autónoma de España el que se va a personar los procedimientos judiciales abiertos contra los delitos de odio que se cometan en nuestra comunidad del artículo 510 yo creo que es un paso muy importante que las administraciones estemos al lado de los colectivos vulnerables y en este caso del colectivo LGTBI En definitiva trata de dos guías didácticas en la primera podemos encontrar temas sociales que trabajan el día a día y las diferentes trabas que el colectivo puede encontrar en este ámbito y la segunda se basa en el asesoramiento legal en el caso de que se sufra un delito de odio La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy viernes hasta las 24 horas del miércoles la operación especial Constitución Inmaculada 2021 para la regulación ordenación y vigilancia en los desplazamientos por carretera durante el puente durante se prevé 223.000 desplazamientos en la provincia según ha indicado la subdelegación de gobierno los agentes de tráfico de la Guardia Civil adoptarán medidas de regulación y vigilancia en puntos conflictivos y carreteras de mayor intensidad de tráfico las previsiones respecto a los puntos conflictivos y las medidas de circulación que van a llevarse a cabo se darán en la A7 o la Nacional 340 entre otras Iván Gani entrenador de Algeciras ha comparecido en rara de prensa en el Nuevo Mirador donde con gestos serios ha destacado los puntos en juego este domingo porque el equipo viene de dos derrotas y ahora tiene la oportunidad de recuperar el terreno con los dos partidos seguidos en el Nuevo Mirador primero ante el Sanluqueño y la próxima semana el San Fernando el técnico ha dicho que quiere los seis puntos pero para lograrlo hay que ganar los tres del domingo son partidos importantísimos primero porque son en nuestra casa y todos sabemos que los objetivos se cumplen con los partidos de casa y segundo pues porque de conseguir dos victorias te auparías mucho en la clasificación la mejor manera de poder ascender en la clasificación es sumando de tres en tres muchas veces los empates son positivos porque sumas pero no te permiten escalar posiciones nosotros lo vivimos en nuestras carnes hace unas jornadas y sumar de tres en tres es lo que te lleva para arriba en la clasificación tenemos que hacernos fuertes en casa hasta ahora creo que estamos siendo fuertes aunque en ciertos partidos nos está costando sacarlos adelante y ahora tenemos la oportunidad de conseguir dos victorias seguidas jugando ante nuestro público creo que se lo merecen por el apoyo que nos están dando y vamos a pelear por ello con todas nuestras ganas sabemos que van a ser partidos complicados el sanluqueño es un equipo que viene de ganar al sabadell 2-0 el miércoles en copa que viene de hacerlo bien fuera de casa consiguiendo victorias en campos importantes como puede ser el campo del castellón el campo de lucan y bueno sabemos del potencial que tienen y de como juegan y sabemos que nos van a exigir no cometer errores y estar a nuestro mejor nivel ofensivo para poder hacer gol o sea que vamos con con la confianza y a pesar de los resultados adversos los dos últimos resultados adversos con la idea clara de lo que queremos conseguir Damex Udea Algeciras recibe mañana sábado a las 8 y media de la tarde en el pabellón doctor Juan Carlos Mateo al equipo de Salamanca al Quimisa Carvajosa en la octava jornada de Liga Le Plata hasta el momento y tras siete jornadas disputadas los dos equipos que se enfrentan mañana tienen los mismos números por lo que se espera máxima igualdad a Quimisa Carvajosa rival de esta semana comparte con Damex Udea los últimos puestos de la tabla Carvajosa ocupa el duodécimo puesto y Udea el décimo tercero tienen los mismos partidos ganados con dos y perdidos cinco son dos equipos muy necesitados que solo tienen por detrás a un conjunto con menos puntos la necesidad es máxima para los dos clubes Udea confía en mostrar su mejor versión en este choque ante su público aunque las entradas son a 10 euros el club ha sacado un pack especial de Navidad de 25 euros para los próximos cuatro partidos en estas fechas será ante Carvajosa mañana 4 de diciembre contra Círculo Gijón el domingo 12 de diciembre Zamora el 22 de diciembre y Sornocha el sábado 8 de enero una iniciativa que lanza el club algecireño bajo el lema estas navidades son de Udea el pack estará disponible en la taquilla del pabellón mañana ante Carvajosa en Balomano Ciudad de Algeciras quieren mantener la racha de buenos resultados que sitúan a los algecireños en la octava posición con 10 puntos y mirando a los equipos de la zona de la tabla alta Safa Madrid será el rival del Balomano Ciudad de Algeciras mañana sábado a partir de las 17.30 en el pabellón Juan Carlos Mateo un partido muy importante en el que los jugadores del Balomano Ciudad de Algeciras quieren mantener la buena racha de resultados y juego ante un equipo madrileño que suma 6 puntos y que ocupa la undécima posición frente a la octava de los algecireños ellos tienen 10 puntos y están firmando una campaña que permite soñar con metas mayores que en anteriores temporadas La verdad que como hablábamos al principio de la temporada estamos muy contentos el trabajo está saliendo el equipo se está engranando los jugadores se van sintiendo cómodos entre sí el modelo no está surtiendo efecto entonces estamos muy contentos porque las cosas están saliendo y los puntos están llegando que era lo importante no ha sido tan sufrido como el año pasado y lo más importante es que estamos consiguiendo los puntos y el equipo está jugando bien que es lo que queríamos el año pasado también lo pasamos muy mal entonces nuestro objetivo era asegurarnos la permanencia y ahora mismo se están dando los objetivos que nos habíamos planteado a corto plazo y ahora iremos a medio y largo plazo a ver si conseguimos superarlo pues hasta aquí la información les dejamos ahora con los compañeros de la información deportiva que llegan a continuación también y después la información metrológica para el fin de semana pues eso que pasen un feliz fin de semana y también un feliz puente de la constitución que nos vemos en el próximo de la próxima